Oración, Madre mía, aquí, en este místico encuentro, más que la flor de un día, esa dicha donde renace todo lo bello y lo vivido, tu manto sagrado ilumina y resplandece, cubre mis angustias y desvelos, consuelo de los pobres y afligidos, espíritu que enaltece mi alma de paz y de sosiego, oh Virgen bendita, reina del cielo, estrella que no se apaga aunque anochezca, ser hijo tuyo, demuestra lo fiel y lo mucho que te quiero.